hola amigos como están todos venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues traemos buenas noticias esta es una noticia muy importante ya que ha llegado una nueva actualización de samsung esta es una actualización de las importantes yo aquí se la voy a estar mostrando pues trae todos los detalles de todo lo que va a cambiar en el dispositivo en el teléfono también vamos a ver los detalles que están aquí que ustedes pues no se los tienen que perder así que los invito que se queden hasta el final del vídeo para que puedan ver todos esos detalles que les estoy mencionando y si no se quieren perder ninguna de las actualizaciones que yo estoy trayendo al canal ya que pues como ustedes saben yo todas las actualizaciones que están llegando las estoy subiendo aquí en el canal para que ustedes vayan a sus dispositivos y revisen si ya les llegó entonces los invito a que se suscriban y que le den la campanita que me sigan en mis redes sociales amigos pues ahí estamos nosotros también subiendo información subiendo algunos vídeos subiendo algunas fotos de las imágenes que tomamos con los dispositivos que vamos probando síganme yo por aquí les dejo para que me vengan a seguir y sin más comenzamos ya vamos a ver amigos que esta es la actualización dice actualización lista para instalarse y hoy si le voy a leer las novedades pues espero que se vea ahí vamos a enfocar y dice descubra que se incluye en esta actualización galería se ha agregado la función para ver imágenes remasterizadas analizar la imagen para encontrar la resolución el brillo el color y la nitidez óptimos y recomendar imágenes optimizadas se mejoró la estabilidad de la cámara se mejoró la calidad de imagen de la cámara se mejora la calidad de las llamadas también estabilidad mejorada reconocimiento facial se mejoró la seguridad de su dispositivo y pues vemos que son muchos los cambios que va a tener nuestro teléfono así que yo aquí me voy a quedar actualizando vemos que aquí el nivel de parche de seguridad es del primero de julio del 2021 el tamaño es de 1158 megas así que tienen que tener disponible todo esto para que puedan instalar y descargar esta actualización entonces amigos pues vemos que hoy si es una actualización muy importante que nos ha llegado pues yo como siempre les digo cambia por país y la compañía que utilicen así les llegan estas actualizaciones si algunos de ustedes no les llegan depende de eso donde lo hayan comprado y qué compañía estén usando y en qué país son pues yo soy del salvador y pues aquí casi siempre están llegando a tiempo así que yo me voy a quedar aquí instalando la actualización vamos a ver qué dice actualización del sistema android entonces yo aquí me voy a quedar actualizando el dispositivo luego les muestro en un próximo vídeo todos los cambios que trae y pues muchas gracias amigos por quedarse hasta aquí siempre invitándoles a que se suscriban a que compartan esta información con sus amigos y pues nos vemos en el próximo muchas gracias y y ¡Suscríbete!